¡Hola ElectroEnergizaz! Y en esta oportunidad les traemos un video sobre los datos curiosos de las líneas de transmisión. Espero que los disfrutes. ¿Qué es el sistema eléctrico de potencia? ¿Qué es el sistema eléctrico de potencia? Algunas de estas fuentes se encuentran en áreas remotas donde la demanda de energía es baja, por lo que la construcción de líneas de transmisión es esencial para llevar esta energía a áreas con mayor demanda. ¿Qué es el sistema eléctrico de potencia? El sistema eléctrico de potencia es eléctrico de potencia y la incorporación de fuentes de energía renovables al sistema. La corriente continua de alto voltaje, HVDC, se ha convertido en la tecnología de transmisión preferida para el suministro de energía a larga distancia. Brasil alberga tres de las líneas de transmisión de energía más largas del mundo. A continuación enumeramos algunas de las líneas de transmisión operativas más largas. Enlace de transmisión Río Madeira. Con una extensión aérea de 2.385 kilómetros, el enlace de transmisión Río Madeira está ubicado en Brasil e inició operaciones comerciales en noviembre de 2013. La línea bipolar HVDC de 600 kilovoltios tiene una capacidad de transmisión de energía de 7.1 gigavatios y suministra electricidad generada desde las centrales hidroeléctricas Santo Antonio y Girao a los principales centros de carga en el sureste de Brasil. El enlace de transmisión Río Madeira conecta la subestación colectora de Portobeló, en el estado de Rondonia, a la subestación Araraquara, 2, en el estado de Sao Paulo. Fue construido por Interligacao Eléctrica Domadeira y E-Madeira, un consorcio formado por tres importantes proveedores de energía brasileños. Mientras que el fabricante suizo sueco de tecnología ABB entregó equipos de energía para tres estaciones HVDC, Olsten proporcionó dos estaciones convertidoras bipolares HVDC y cuatro transformadores convertidores HVDC para la construcción del enlace. Línea de transmisión Jinping Sunan. Ubicado en China, el enlace de transmisión Jinping Sunan de 2.090 kilómetros de longitud tiene capacidad para transmitir 7.2 gigavatios de potencia. Propiedad de State Grid Corporation of China, SGCC, la línea de transmisión de corriente continua de ultra alto voltaje, UBG, de 800 kilovoltios entró en funcionamiento en diciembre de 2012. La línea Jinping Sunan transmite energía producida por las plantas hidroeléctricas de Wandi, Jinping y Sichuan ubicadas en el río Yalong en la provincia centro-occidental de Sichuan a la zona costera industrializada de la provincia de Jiangsu en el este de China. El proyecto de transmisión se construyó con una inversión de 3.500 millones de dólares. El fabricante suizo ABB suministró los transformadores UBG de 800 kilovoltios para las estaciones convertidoras del proyecto. Línea de transmisión Xiangjiava-Sanghai Con una longitud de 1.980 kilómetros, la línea de transmisión Xiangjiava-Sanghai transmite energía desde la planta hidroeléctrica Xiangjiava ubicada en el suroeste de China hasta el principal centro industrial y comercial del país, Shanghai. Es propiedad de State Grid Corporation of China, SGCC, y tiene capacidad para transmitir hasta 7.2 gigavatios de potencia. La línea de transmisión de 800 KV Xiangjiava-Sanghai comenzó a operar en julio de 2010 y consta de una sola línea aérea y 28 transformadores convertidores de alta barra diagonal ultra alta tensión. ABB fue el contratista llave en mano del proyecto, responsable del diseño general del sistema y del suministro de componentes clave. Línea de transmisión Inga-Kolbesi Puesta en servicio en 1982, la línea de transmisión de energía HVDC Inga-Kolbesi en la República Democrática del Congo, RDC, transporta electricidad desde la central hidroeléctrica Inga-Fals en el río Congo hasta el distrito minero de Cobre de Katanga en el sureste del país. Anteriormente conocida como el enlace Inga-Kolbesi, la línea de transmisión de 500 KV es propiedad y está operada por la Empresa Nacional de Electricidad de la República Democrática del Congo, Societe Nacional de Electricité, SNEL. Tiene una longitud aérea de 1,701.700 kilómetros y transporta un voltaje de cada 220 kilovoltios en ambos extremos. ABB fue el proveedor de componentes clave del proyecto y en 2009 se adjudicó un contrato para renovarlo equipos de alta tensión y un nuevo sistema de control y protección. Enlace de transmisión Talcher-Kolar El enlace de transmisión Talcher-Kolar de 1,450 kilómetros de longitud se encuentra en India y también se conoce como enlace de transmisión Est-Sur. La línea de transmisión HVDC de 500 kilovoltios es propiedad de Power Grid Corporation of India. Puesta en servicio en febrero de 2003, la línea de transmisión eléctrica tiene una capacidad nominal de 2,5 gigavatios. Suministra electricidad desde el Centro de Generación de Energía Talcher en el estado de Odisa, en el este de la India, hasta Koular, cerca de Bangalore, en el estado de Karnataka, en el sur de la India. En el momento de la puesta en marcha, la línea tenía una capacidad nominal de 2 gigavatios, que luego se actualizó a 2,5 gigavatios. Siemens fue el contratista para construir las estaciones convertidoras para la línea de transmisión de energía HVDC de Talcher-Kolar. Si deseas más información síguenos y déjanos tus comentarios sobre más datos curiosos sobre la electricidad. Que la electricidad los acompañe siempre.